A la negra caridad, sin moño la dejarán, las lenguas le cortarán, por tu moza. Se pasa la noche en vela, en la puerta del solar, porque un chisme siempre espera, pa' vacilar. Ay, qué mujer mazala, esa negra caridad, ella goza con meterte, en la vida del vecino, si uno está en la calle, es malo, si uno está en la casa, es malo, si uno está en el cine, qué chismosa. A la negra caridad, sin moño la dejarán, la lengua le cortarán, por tu moza. Se pasa la noche en vela, en la puerta del solar, porque un chisme siempre espera, pa' vacilar. Ay, qué mujer mazala, esa negra caridad, ella goza con meterte, en la vida del vecino, si uno está en la calle, es malo, si uno está en la casa, es malo, si uno está en el cine, qué chismosa. Ay, caridad, qué chismosa. Ay, caridad, qué chismosa. Por culpa de caridad, tremendo trobo me busqué, con el vecino de al lado, por chismosa. No sé lo que voy a hacer, con esa negra vela, el cajetín le voy a tener que vender, por chismosa. Ay, caridad, qué chismosa. Caridad, te comiste mi viste, en el medio del solar, chismosa. Ay, caridad, qué chismosa. Chismosa tú, bochinchera tú, eres una averiguada. Caridad. Ay, caridad, qué chismosa. Ay, caridad, qué chismosa. Oye, caridad, te comiste mi viste, y no me guardaste la calidad. Ay, caridad, qué chismosa. Oye, mi socio, por mi madre, te lo juro, la voy a tener que abandonar, caridad. Ay, caridad, qué chismosa. Ay, caridad, qué chismosa. ¡Gracias!